bueno ya veis lo mal que está esta foto que ha hecho el tutorial dice que se ha guardado mal y entonces lo que quiero hacer es ponerla y se puede poner bien una foto que está tan estropeada con photoshop por supuesto si os fijáis aquí en capa se o doble clic en capa tengo la capa de fondo como siempre lo que os digo que hay que hacer no le hago doble clic pongo muchacha vale y siempre la duplico botón derecho en la capa duplicar capa y ésta la oculto y sólo trabajo con ésta para mejorarla vale y luego para ver la diferencia entre las dos bueno pues vamos a ver la brigería que hace esta mujer le añade una máscara de capa de niveles vale que hace la máscara de capa de niveles pues estos son los niveles de color que tiene la imagen vale un historiógrafa que representa los niveles de color se fiel los colores negro oscuro está muy presente vale mientras que los colores claro está muy poco presente estos son los medios tono tampoco y medios tono todo está muy oscuro muy oscuro bueno pues esta herramienta es casi mágica porque si yo le digo que coja con el cuenta goto y yo le digo de tío esto es blanco me arreglo la foto me arreglo la foto de forma general vale general todavía la cara se ve muy oscura pero lo que dice la mujer que mientras estemos arreglando la foto en general no toquemos lo demás luego esto ya aprenderemos a poner más claro algunas partes más oscuro otras partes pero la foto la verdad es que ha cambiado vamos como si nos volvemos aquí a capa como de la noche al día si quitamos la capa esta de niveles vemos como al desactivarla la foto casi no se veía vale si queremos volver a editar esto hacemos doble clic aquí y ya volvemos y esta mujer nos dice que lo hagamos una vez que hemos hecho esto es mover un poco por si queremos aclarar oscurecer todavía los medios tonos vale se aclaró los medios tonos ya se ve la cara vale pero se ve el fondo demasiado claro ya tendríamos que seleccionar retoca un poquito para que se viera pero bueno como como aproximación vez podemos poner los colores blanco más blanco como aproximación aquí ya me cargo la foto no está nada mal de cómo estaba le voy a dar doble clic en capas otra vez a cómo está ahora pues con este tutorial fijaos todo lo que hemos aprendido ahora lo que vamos a aprender a cargarnos la foto vale y ver si la podemos arreglar ok a ver cómo nos cargaríamos una foto